Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Shaina Hubers. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Shaina Michelle Hubers nació el 8 de abril de 1991 en Lexington, Kentucky, siendo hija del matrimonio de Sharon y Robert Hubers. Aunque hay poca información sobre su infancia, se sabe que Shaina era la mejor en todo lo que se proponía y obtenía las mejores calificaciones en la escuela. De hecho, una antigua compañera comentó lo siguiente. Pensé que estaba cerca de ser un genio, en mi opinión. Quiero decir, ella siempre tomaba clases AP y siempre obtenía A en todo. Le gustaba tener éxito en todo lo que hacía. Durante su adolescencia, Shaina recibió numerosos premios por su excelencia académica. Además, tenía varios hobbies como la música y el teatro. Poseía una voz increíble y era una apasionada de la actuación. Pero según una amiga de la infancia, Shaina era una persona bastante dramática y siempre llevaba las cosas al extremo. Si amaba, lo hacía con pasión. Y si odiaba, justamente ocurría lo mismo. Claramente, estos extremos, especialmente a la hora de odiar, no son nada sanos. Por esta razón, Shaina nunca aceptaba un no como respuesta. Su amiga mencionó que cuando un chico le decía que no estaba interesado en ella, Shaina se ponía a llorar y gritar. Supuestamente, esto llevó a correr el rumor en la escuela de que salir con ella era peligroso, ya que exageraba discusiones y distorsionaba conversaciones. Entonces, aunque era atractiva, popular e inteligente, algunos ni siquiera la miraban. Más tarde, y como todo el mundo suponía, se graduó con honores en la escuela secundaria Paul Lawrence Dunbar y estudió psicología en la Universidad de Kentucky, donde también se destacó académicamente. De hecho, era tan buena alumna que los profesores contaban con ella para todos los proyectos. Aunque se podría decir que Shaina lo tenía todo, ella sentía que le faltaba algo, la pareja perfecta. Mayormente, todos sabemos que la perfección es un ideal inalcanzable, pero no se conformaba con menos. Fue entonces cuando encontró en Facebook a un joven que le llamó la atención. El primo de su amiga, Carissa Carlyle. En marzo del 2011, comenzaron a hablar y pronto hubo una conexión entre ellos. Este joven, de nombre Ryan Carter Poston, nació el 30 de diciembre de 1982 en Fort Mitchell, Kentucky. Era hijo del matrimonio de Lisa Carter y Jake Poston. Aunque cuando era niño, sus padres se divorciaron. Igualmente, por suerte, nunca tuvieron problemas con la crianza de Ryan. Al menos por todo lo que sabemos. Incluso, sus padres se volvieron a casar con otras personas, quienes se convirtieron en los segundos padres del joven. Él les tenía mucho respeto y cariño. Además, tenía tres hermanas menores, Allison, Catherine y Elizabeth Carter. El joven, al igual que Shaina, también era un estudiante excelente y asistió a tres escuelas diferentes. La Escuela del Santísimo Sacramento en Fort Mitchell, la Escuela Internacional de Manila en Filipinas y la Escuela Internacional de Ginebra en Suiza. Luego asistió a la Universidad de Indiana, donde se especializó en Historia, Geografía y Ciencias Políticas. Por último, también estudió Derecho en la Universidad de Kentucky. Ryan se graduó con honores y excelentes calificaciones de todos sus estudios, por lo que se convirtió en un abogado con una excelente reputación e incluso abrió su propio estudio en el 2012. En el momento que Shaina llegó a la vida de Ryan, el joven recientemente había terminado una relación de muchos años y se encontraba realmente mal. Lo que en un principio Shaina parecía entender perfectamente. Pero, lamentablemente, esto no le duró mucho, ya que la joven no era muy paciente que digamos. Y a pesar de que Ryan le había dicho en varias ocasiones que necesitaba tiempo porque no se sentía preparado para una relación seria, Shaina lo seguía presionando. Obviamente, esto terminó deteriorando su relación. Ryan quería seguir adelante y estaba muy enfocado en su futuro, pero Shaina le ponía muchos obstáculos. El joven vivía solo en un departamento ubicado en Highland Heights, a unos aproximadamente 140 kilómetros de distancia de ella, quien vivía en Lexington. Estamos hablando de un viaje de, más o menos, dos horas en auto. Aunque Ryan realmente no quería seguir con la relación e intentó ponerle un fin, Shaina nunca aceptó esto. Cuando peleaban, ella manejaba toda esa distancia para verlo y le hacía ahí mismo una escena. Se ponía a llorar y le decía que se sentía muy mal. Esto hacía que Ryan se terminara sintiendo culpable y volviera con ella. Entonces, cada vez que el joven intentaba terminar la relación, Shaina iba hasta su casa y hacía lo mismo una y otra y otra vez. Ryan siempre terminaba accediendo e incluso le invitaba a comer y a dormir, porque realmente lo hacía sentirse muy mala persona. Y era por eso que terminaba volviendo con ella. Además, al principio de su relación, Ryan le había dado una copia de la llave de su departamento a Shaina. Y muchas veces, cuando terminaban o pasaba algo, ella entraba a su casa sin invitación. Imaginen que aparecía ahí mismo cuando él salía de la ducha. En esos momentos, él le mandaba mensajes a sus amigos diciendo, Esto se está volviendo tan loco. Nivel orden de restricción. Ha aparecido en mi departamento unas tres veces y se niega a irse cada vez. Según los amigos y la familia de Ryan, ellos estaban al tanto que Shaina hacía esto cada vez que él la dejaba. Y cuando entraba a su departamento, tenía ataques de ira y tiraba todo por los aires. Y claramente para los vecinos, algo malo estaba pasando en ese departamento. Desde afuera parecía como si Shaina estuviese siendo maltratada. Incluso ella se hizo amiga de la vecina de Ryan, quien al principio pensaba que él la manipulaba. Aunque realmente nunca había escuchado a Ryan gritar. En cambio, sí había escuchado ruidos de muebles moviéndose, cosas rompiéndose y los gritos de Shaina. Por otro lado, la joven no aceptaba que Ryan tuviera amigas y veía a todas como un problema. Cada vez que terminaban, Shaina se dedicaba a espiar todos los movimientos del joven en una página de Facebook. Pero estas idas y vueltas que tenían llegaron a su punto límite en el año 2012, cuando Ryan le dejó bien en claro que no podían continuar juntos. Ya se había vuelto una relación extremadamente tóxica y sentía que Shaina no le daba espacio para nada. Luego de todo esto, el 27 de enero del 2012, Ryan conoció a la modelo Audrey Bolt, una ganadora de un concurso de belleza estadounidense que en ese mismo año sería coronada como Miss Ohio. También planeaba competir en el concurso de Miss Estados Unidos, donde finalmente quedó como segunda finalista. Ese mismo mes, se agregaron a Facebook y comenzaron a hablar. Por supuesto, la ex novia del joven estaba al tanto de esto, ya que había investigado todo a fondo. Ryan y Audrey habían hablado durante mucho tiempo y planeaban tener su primera cita el 12 de octubre. Sin embargo, Ryan le advirtió a la modelo sobre su ex novia. Le contó que era una persona muy dramática y que antes de que se encontraran, le iba a tener que contar sobre la cita. Fue por esto que el joven prefirió adelantarse ante cualquier movimiento de su ex novia y la citó un día antes de salir con la modelo, para explicarle todo y dejarle en claro, una vez más, las cosas. Llegado el día, Ryan y Shaina se encontraron en la casa de los padres de Ryan. Según los padres de Shaina, esta era una cena en la casa de sus suegros, pero para los padres de Ryan era una cena amistosa para dejar en claro que solo la quería como amiga. Durante dicha cena, Ryan se lo planteó de varias maneras e incluso habló con su padre y le pidió consejos para poder ponerle un punto final a esta relación, porque sentía que a pesar de todo, Shaina seguía sin entenderlo. Al terminar, Ryan le aclaró una vez más su posición sobre todo este tema y luego se fue a dormir en una habitación con cerradura, porque realmente no confiaba en ella. Incluso podemos decir que le tenía miedo. A las 3 de la madrugada entonces, Shaina agarró el teléfono y llamó a su madre llorando, diciéndole que no se sentía bien, que le dolía el pecho y que tenía ansiedad. Su madre fue a buscarla y se quedó con ella hasta la mañana siguiente. Algo que, por supuesto, a Ryan le pareció bastante raro al despertarse, pero decidió no decir nada porque Shaina más o menos hacía siempre lo mismo. Iba a intentar manipularlo otra vez y encontrar alguna excusa para que él la entendiera. Esta vez le había dicho que su mamá la llevaría al hospital porque se sentía muy mal. Shaina se fue y mientras supuestamente estaba en el médico, le envió miles de mensajes a Ryan diciéndole que los médicos le habían dicho que estaba mal de salud y le habían recetado diferentes medicamentos. Pero en realidad estaba de compras con su madre buscando información en Google sobre problemas del corazón y enviándole a Ryan todo lo que encontraba. Dicho esto, entonces, pasemos a los hechos. Llegada la noche, Ryan seguía teniendo notificaciones de mensajes de Shaina y aunque no paraba de responderle, no estaba en sus planes perderse su primera cita con Audrey, sin importar lo que su exnovia tuviera para decir, por lo que comenzó a prepararse. Lamentablemente, Audrey esa noche se quedaría esperando ya que Ryan nunca llegó. Todo comenzó con una llamada 911, hecha por Shaina, diciendo Maté a mi novio en defensa propia. Ella afirmaba que Ryan la había golpeado, pero cuando la operadora le preguntaba si estaba herida, respondía que no, que simplemente la había empujado, pero que estaba muy asustada porque él era mucho más grande que ella. Al llegar la policía, se encontraron el cuerpo de Ryan sin vida y este presentaba cinco disparos. Aunque la autopsia reveló que en realidad había recibido seis. Según la versión que contaba Shaina, ella había disparado en defensa propia durante un forcejeo luego de quitarle el arma a Ryan. Pero como no había evidencia de esto en la escena de crimen, de muebles desplazados o cosas tiradas, la policía le intentó realizar un examen médico a Shaina para verificar si tenía alguna lesión. Ella, por su parte, se negó. Entonces, se basaron simplemente en lo que pudieron observar en la escena y a simple vista, ella no tenía ni un rasguño. No había desorden, no había forcejeo, nada. Es por esto, justamente, que Shaina es arrestada y llevada a la comisaría, donde finalmente quedó detenida. En este lugar, ella realmente no tenía necesidad de contar nada, podía quedarse callada todo el tiempo que estuviera ahí, pero en su lugar comenzó a revelar todo. Durante tres horas, habló sin parar sobre Ryan y cómo lo había matado. Aunque sus declaraciones fueron bastante confusas en algunos momentos. Incluso cambió su versión original, que afirmó que Ryan tenía licencia de armas y que dejaba el arma en el comedor. Entonces, durante una discusión, ella tomó el arma y disparó. Es decir, acá cambió la historia y dijo que directamente nunca había existido un forcejeo. Durante toda su estadía en la estación policial, la joven fingía llorar, pero dejaba de hacerlo cuando estaba sola. En un momento se puso a cantar y afirmó que ella había matado a su novio. Además, mostraba una frialdad absoluta sobre todo lo sucedido. Diciendo entre risas, no sé si alguien se casaría conmigo si supiera que maté a mi novio en defensa propia. Luego también comenzó a balbucear y repetir, sí, sí lo hice, yo lo maté. El juicio estaba programado para el 13 de abril de 2015 y Shayna se preparó minuciosamente. Para esto tomó como referencia el caso de Jodi Arias, quien el 4 de junio de 2008 mató a su novio Travis Alexander en una relación similar a la que tenía con Shayna. De hecho, ese caso lo hice, si quieren verlo se los dejo ahí arriba en la i que aparece en pantalla. La acusada siguió ese caso de cerca y lo utilizó como base para preparar su defensa junto con su abogado. La defensa argumentó que Shayna era víctima de maltrato físico por parte de Ryan Poston. También afirmaron que el joven consumía medicamentos debido al estrés que estaba experimentando y que eso podía hacerlo emocionalmente inestable. Su médico le había recetado Xanax y Adderall y en el momento del crimen Ryan tenía en su organismo la combinación de ambos medicamentos. El Dr. Saeed Giordani de la Universidad de Louisville declaró Lo interesante de este medicamento es que se administra a las personas para reducir el pánico o disminuir la ansiedad. Pero en ciertos individuos puede causar lo contrario, arrebatos emocionales y violencia. Además, se presentaron mensajes de Ryan a algunos de sus colegas en los que expresaba su deseo de matar a otros compañeros del buffet. Evidentemente querían dar vuelta las cosas. Las amigas y la madre de Shayna declararon que, según palabras de la joven, Ryan la humillaba constantemente. Como no había evidencia concreta de ello, la defensa argumentó que Ryan era muy astuto y que la humillaba en persona para no dejar rastros. Sin embargo, la fiscalía presentó numerosos testigos, incluyendo a los padres y amigos de Ryan, quienes afirmaban que Shayna estaba obsesionada. Incluso la compañera de Zelda de Shayna, Cecily Miller, testificó que Shayna se había reído del crimen y dijo que con el disparo en la nariz le había hecho aposto en la cirugía que siempre había deseado. Miller comentó Esto es lo que me molesta. Ella se está riendo. Obviamente, esta situación no le favorecía en lo absoluto. Además, la acusación presentó otras pruebas, como por ejemplo una ocasión en que la pareja se iba a encontrar en un campo de tiro, idea de Shayna, y que momentos previos a que el joven llegara, ella le dijo a sus amigas, por mensaje, que estaba considerando dispararle accidentalmente a Ryan, ya que sin él no sufriría más. Finalmente, el 23 de abril del 2015, después de 5 horas de deliberación, el jurado la declaró culpable y fue condenada a 40 años de prisión. Sin embargo, surgió un problema. Uno de los miembros del jurado era un ex convicto, lo cual no estaba permitido según las leyes de Kentucky, por lo que el juicio fue anulado. El nuevo juicio fue programado para el 8 de agosto de 2018, en el cual la defensa presentó a la misma Shayna Hovers como testigo. Esta vez la versión de las cosas fue bastante diferente. Ella contó que en el pasado su padre la había abusado y que estaba obsesionado con su apariencia física, que le decía que se operara y aumentara el tamaño de sus senos. Por otro lado, mencionó que cuando conoció a Ryan, él le hacía los mismos comentarios y lo obligaba a hacer cosas que ella no quería en la intimidad. Entonces, la noche de la presunta discusión, Ryan sacó ese mismo tema y ella se puso nerviosa, lo que la habría llevado a disparar. Sin embargo, la acusación presentó pruebas del turbio pasado de Shayna Hovers con testigos que afirmaban que en su adolescencia ella tendía a exagerar. Un evidente ejemplo de esto era su llamada al 911, donde afirmó haber sido agredida, aunque no hubiese evidencia física de esto en la escena. Y además, cambió su versión en reiteradas ocasiones. La acusación también presentó un diagnóstico psicológico que indicaba que Shayna tenía un trastorno límite de la personalidad, lo cual podría justificar parte de su comportamiento. Finalmente, después de todo esto, con toda la discusión que se hizo, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Después de pasar varios años en prisión, Shayna dio entrevistas y en el 2018 encontró el amor mientras estaba en la cárcel y se casó. Aunque el matrimonio no duró demasiado. Estuvo casada con Eunique Taylor, pero se divorciaron en 2019, antes de su primer aniversario. Respecto al crimen, Shayna en algunas ocasiones mencionó que se arrepentía profundamente de lo que había ocurrido. Pero, con todo lo que vimos antes, realmente no sabemos si esto es cierto o si es otra de sus mentiras. Y bueno, hasta acá llegamos con el caso de Shayna Hovers. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.